Los participantes de Hexatlón se llevaron una mala noticia, pues ya les habían dicho que habría una pausa en las grabaciones para que pasaran Navidad y Año Nuevo con sus familias en México, pero debido a los altos niveles de audiencia y al temor de que se pierda el ritmo en la preferencia de la gente, se optó por continuar con las grabaciones, por lo cual no podrán viajar a México. Desde su inicio Hexatlón se colocó como el programa más visto en Televisión Abierta Nacional, tanto en Azteca como en Televisa, y a Azteca le conviene seguir con este programa, pues tiene amarrada la audiencia en primetime por las noches, logrando con ello jugosas cantidades de dinero.